¿Se han detenido ustedes a pensar esta mañana en cuanto a regresar, en cuanto a llegar, a ser visible? ¿Él ya está aquí con nosotros ahora? ¿Él algún día nosotros? Ahora, hoy, solo imaginen que su presencia está aquí hoy. El Señor Jesús está en otro mundo o en otra dimensión. Aquí mismo, hoy, en forma de espíritu. Su espíritu se está fusionando con nuestro espíritu. Nuestros ojos no pueden verlo a Él porque aún son físicos. A menos que algo sucediera, que pudiéramos ver una visión. Pero él está aquí tan visible, tan real como el día en que le habló a María en el sepulcro, o que encontró a Cleófas camino a Emmaus. Su presencia está aquí. Se puede sentir con esa, palpar con esa carga interna que está en el cuerpo humano, llamada el nuevo nacimiento. El alma ha sido magnetizada a Él. Y de vez en cuando, cuando ustedes permiten que sus mentes se concentren en Él, creyendo en Él, creyendo en Él, después de un rato, algo, una realidad, uno puede sentir algo que inunda su ser. Esa es la vindicación de su resurrección. No es, me supongo. No es, eso espero. Pero para cada persona. La verdad, que nace de nuevo, que nace de nuevo, es un sé que así es. Es que usted lo sabe. Está allí mismo. Y porque usted entra en contacto con Él. He visto a Santos decir, oh, puede usted. La presencia del Señor está cerca. Ellos dicen, pues hay algo. Bueno, seguro. Él está allí mismo. De pie. Él ha resucitado de los muertos y está de pie allí al lado suyo. Ahora, algún día, cuando vayamos a estar con Él, estos espíritus aquí por dentro, que pueden sentir ese espíritu, entran en Él. Luego, en la resurrección, cuando Él se haga visible, nosotros seremos visibles y tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Cuando llegamos del mundo Espíritu, Él nos traerá con Él. Todo lo que está muertos en Cristo, Dios traerá con Él en la resurrección. Oh, qué deslizamiento. Qué deslizante. Pues cuando nosotros vengamos de ese mundo de los espíritus, nos traerá con Él todos los muertos en Cristo, Dios traerá con Él en la resurrección. Oh, qué claro está. Qué cosa más bendita.